¿Sabías que existe una criatura tan resistente que puede sobrevivir en el espacio? Se llaman tardígrados u osos de agua y son algunos de los seres vivos más increíbles de nuestro planeta. Bienvenidos a otro minuto animal. Los tardígrados son micro animales acuáticos que miden alrededor de un milímetro, equivalente a la punta de un lápiz afilado. Pero si los ves bajo un microscopio, son adorables. Con sus cuerpos regordetes y sus patitas con garras, parecen ositos en miniatura. De ahí su apodo, osos de agua. Si crees que los tardígrados son raros, ni te imaginas. Aunque son microscópicos, los tardígrados se encuentran en todo el planeta, desde las profundidades de los océanos hasta los desiertos y la cima del Himalaya. Además, son casi indestructibles. Han demostrado poder sobrevivir a temperaturas extremas de hasta menos 272 hasta más de 150 grados Celsius. Pueden resistir presiones seis veces mayores que las del fondo del océano y soportar niveles de radiación letales para casi cualquier otro ser vivo. Incluso han sobrevivido al vacío del espacio. Pero eso parece magia. Esta magia se llama criptobiosis. Un proceso donde el animal se deshidrata casi por completo y su cuerpo entra en un estado de animación suspendida que le permite sobrevivir durante décadas sin comida ni agua. ¿Como en las películas? Debido a su resistencia extrema, algunos científicos creen que los tardígrados podrían sobrevivir en ambientes extraterrestres como Marte. Estos organismos han existido por más de 500 millones de años, lo que significa que sobrevivieron a todas las extinciones masivas, incluidas las que acabaron con los dinosaurios. Son los verdaderos campeones de la supervivencia. Algunos experimentos han revivido tardígrados que llevaban 30 años congelados, lo que nos hace preguntarnos ¿qué más podrían soportar? Quizás algún día estos diminutos organismos nos ayuden a comprender cómo sobrevivir en el espacio o incluso a extender la vida humana. ¿Ya conocías a los tardígrados? Yo me muero regalas por comentar. Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido asombroso sobre el mundo natural. Mira, mira cómo se mueve. Hasta el próximo episodio, manténganse curiosos.